¿Qué pasa gente? Bueno, hoy tenemos el capítulo 5 Ya va quedando menos para terminar el libro entero Así que disfrutadlo mucho, ¿vale? Y gracias por todo el apoyo, porque realmente lo estaban viendo más pesado de lo yo Pensaba que lo iban a ver Recordad que lo tenía en Spotify, por si queréis escucharlo mientras veis por ahí O Roku Pero bueno, no lo tenía en Spotify, sino que se iba subiendo poco a poco Así que, vamos a ello Capítulo 5, caída de Siracusa Rox, Rox, dime, dije mientras abrí el ojo costosamente Vamos despiertos, es hora de prepararse para saltar desde el avión Dijo Rex, ayudándome a levantarme ¿Saltar del avión? Dije extrañado Sí, toma este informe y ya informa a los demás Ahora tú eres el líder No te preocupes, Rox, yo te estaré ayudándote en todo ¿Cómo te encuentras? Me dijo preocupado Mejor Rex, lanzando una sorpresa medio entornada No sirve nada a ponerse así Él no querría que estuviera así Venga, desayuna algo y léetelo todo En una hora debemos saltar, me dijo mientras iba por café Vamos a ver qué dice el informe de la sosteniente Elis Desde hace unos días Siracusa vive una tensión bastante grande Nuestros soldados sufren ataques terroristas Los ciudadanos se revuelven contra ellos Los grupos de insurrección apoyados por el gobierno Han colocado alrededor de la ciudad Y durante 50 kilómetros de antiaéreo Para que no lo tengamos, para que no lo tengamos Apoyo aéreo Algo anda mal Desde allí todo se ha calmado por completo Pero nadie sale a la calle Nuestro enemigo, apodado Temox, está planeando algo En caso de una retirada La flota destinada a la base de la pedanía de Torak Está preparada para embarcar a toda la trupa Y volver a casa Muchos ánimos soldados Pero en la base de Alfa me dijeron todo lo contrario Dije el trañero Chicos, reuniros todos Dije mientras hacía objetos de que se acercaran Escuchad He leído el informe de Elis Pero aquí pasa algo Cuando hablamos con Davis y ella Todo estaba tranquilo Pero ahora todo está patas arriba Yo tengo una respuesta a eso Dijo el cabo Gulta De los planters Mientras se adelantaba hacia mí Según me dijeron Las líneas estaban pinchadas En la base de Alfa Por eso todo lo que decía era mentira Los enemigos son malditos De lo que yo pensaba Vale, la situación es complicada Según el informe Hay ataque terrorista constante Y ahora la gente está saliendo De su casa Aquí está pasando algo Dije yo Mientras le daba un sueldo al café Nuestro aliado Están dispersos En dos frentes Uno en el centro de la ciudad Y otro en una pedanía A 10 kilómetros De Siracusa Dijo Vano Señalando un mapa Según tengo entendido La pedanía Esa es una ruta de escape Para salir de la ciudad Está bastante protegida Pero no sé El número de tropas exactas Dijo Vano Es pensativo Aquí somos 40 Entonces pronto Debería ir a destruir Todos los cañones enteros Y ir a pedanía Para saber Con cuántas tropas De refuerzo contamos Le dije a Vulta Nosotros nos dividiríamos En dos grupos Uno irá destruyendo Todo lo antiaéreo Y al finalizar Irá a pedanía En cambio En otro grupo Es pensando que vaya A los alrededores de la ciudad Puede ser que haya túneles Bajo tierra Dijo Venti Es verdad Al estar en la ciudad En una montaña Solo ha habido acceso Puede ser que haya Excavado túneles Por la montaña Y los caminos Para poder derribarlo Y dejar a los aliados Sin excavatoria Ni apoyo Dijo Lucio Señalando en el mapa De la montaña Vale perfecto Nosotros iremos Sin acusados Para que no nos noten Nuestra llegada Escalaremos la montaña Voy a avisar A los ingenieros De logística Para que hagan un camino Por la ladera De la montaña Para escapar Vamos chicos Veinte minutos saltamos Preparad todas las cosas Veinte minutos después Vale chicos El grupo de pronto Ha saltado ya Es la hora de que saltemos Recordad siempre Mantenerse unidos Y no se dependen En ningún momento Debemos estar siempre juntos De armas tomar Y enemigos machacar De armas tomar Y enemigos machacar Dijeron todos Apoyando las manos Los unos contra los otros Luz veces para el salto Dijo el piloto Mientras se abría La compuerta para saltar Adelante Saltar vamos Cuando lleguéis a tierra Avisad Dije mientras empezamos Todos a saltar Hacia el vacío Mientras están saltando Una vez saltado Pájaro 2 en tierra Dijo Sonia Toca tierra Paro pájaro 1 en el terreno Dije mientras comenzaba A recoger paracaídas Pájaro 3 en el fango Dijo Vano Aterrizando en una zona llena de fango Paro pájaro 4 en tierra Dijo Pérez Pájaro 6 listo Dijo Lucio Mientras recargaba el arma Pájaro en el sitio Dijo Rex Vale chicos Escuchad atentamente Debemos ir a esa montaña Y escalarla antes de que amanezca Tenemos 6 horas Hasta que se ha casado Gracias a pronto Tenemos un coche disponible Así que subí Dije mientras retiraba La mano del suelo Y borraba con la otra El garabato que había realizado Coche movimientos señor Dije cuando nos montamos todos Y arrancó Me pongo en la parte de cubierta Del techo Para ver que logro ver Dijo Sonia Mientras colocaba su fusil De precisión En el techo del vehículo ¿Ves algo Sony? Le dije mirándolo Detener el coche Rápido Dijo este alterado Coche detenido ¿Qué pasa Sony? Preguntó Mano Un guardia de 6 hombres Una guardia de 6 hombres Armados Se acerca en una camioneta Con la ametralladora Deja del camión Y poneros a ambos lados De la carretera Les vamos a encoscar Cuando estén aquí Eliminadlos Dije mientras bajábamos rápido Los situamos Los laterales del camino Agazapados todos Vale Debemos tener Vale 3 2 1 Eliminados Dijo Mano Cuando eliminamos a los 6 hombres Al pasar cerca del coche Vale Debemos llegar hasta esa colina Y me he dado cuenta Mientras estudiaba el mapa Que hay una cueva Donde podemos esconder el coche Para que no sea visto Dije señalando la cueva De acuerdo Veo la cueva Y voy a meter el coche Dijo Ren Mientras acaba el coche Voy a la cima De esta ladera Para ver que puedo ver Mano Ven conmigo Dijo Sony Los demás Revisar armamento Dije mientras ellos dos Subían a la cima ¿Lo ves Mano? Dijo mientras le pasamos Los prismáticos a Mano Son dos guardias En esa entrada Si Escucha Tan solo a 200 metros Los eliminamos Y vamos rápido Hacia ellos Para esconder los cuerpos Y poder empezar a escalar Buena idea Avísaros Para que estén preparados Para salir Dijo este Mientras preparaba el fusil Rox Vení a nuestra posición Vamos a matar a unos guardias Debemos ser rápidos Escondiendo los cuerpos De acuerdo Eliminadlo Dije yo Mientras corríamos a su posición Enemigo eliminado Dijo Sony Mientras empezábamos a correr Hacia el enemigo abatido Vamos Corre Corre Llegamos Sony y Banon Cubrí el pelímetro Después de ocultar los cuerpos Lucy y Rex Ayudadme a poner los ganchos El gancho está colocado Empiezo a subir Dijo Rex Cuando disparó el gancho Y se enganchó en una roca Las subidas son Un minuto y medio cada uno Mantener los ojos bien abiertos Por si aparece el enemigo Voy a subir Dijo Vene Mientras se colocaba el gancho El enemigo a las dos en punto Van dos personas malas Con los rotos tapados Llegará aquí en tres minutos Y nos verá en dos Dijo Sony Espuntándole Elimínalos ya Sostróle a Sony Objetivo eliminado Dijo Vene Mientras el enemigo Caía por una ladera rodando Empiezo a subir Dijo Vano Rock sube Yo me quedo vigilando Me dijo Sony Mientras me acercaba a la cuerda Empiezo a subir Dije Mientras me enganchaba el gancho Y Lucio se colocaba detrás de mi Empiezo a subir Dijo Lucio Yo también empiezo Dijo Sony Mientras íbamos por la mitad Vale Ya estamos todos Dije Cuando subimos todos Y retiremos el gancho Y retiramos el gancho Ahora debemos ir Al centro de la ciudad Ahí están todas las tropas Señor Una explosión Dijo Sony Mientras se ponía En posición de alerta Encontraron los matorrales Miren el enemigo Dijo Vano Mientras se tiraba En un matorral del camino Ese convoy es demasiado grande Para solo ser un pequeño grupo De terroristas Dijo Vene Extrañado Vamos chicos Debemos llegar Hasta el centro de la ciudad Dije Mientras corría Después de que pasara el convoy Rock Hay demasiadas explosiones Esto no me da buena espina Dijo Ray Mientras veía Las explosiones de fondo Rock Me recibe el cambio Dijo Vultas por radio Te recibo ¿Qué ocurre? Vultas Cambio Hemos destruido La mayoría de los antiaéreos De la zona Pero hemos descubierto Una cosa En las paredes de la montaña Hay fructificaciones Con antiaéreos Entonces los aviones No van a poder ir A dar apoyo aéreo Tengo también Otra mala noticia La base de Turak Ha sido evacuada Por peligro de ataque Y toda la fruta Que quedaba Se ha ido a apoyar La defensa De la delegada Trinchera Nuestra única vía de escape Es la base aérea Por eso vamos a quedarnos Limpiando el camino Pero la compañía 107 Se ha ido a Siracusa Para apoyar A la compañía Corazada 13 La compañía de infantería De Marina Que se encontraba En la base de Turak Se ha ido también A la delegada Trinchera Vale Esto no evita nada bien La armada Ha abandonado La región de Siracusa Dije preocupado La única salida Es el ejército del aire Chicos marcha Hay que proteger El Siracusa Rock Se acabó el dios De la sección De tanque De la compañía Corazada 13 Quiero hablar contigo Me dijo Me dijo Rey Mientras me pasaba la radio Dígame Dígame Cambio Dígame Cambio Bueno señor Tenemos un problema Con la compañía Un problema La compañía 107 Se está enfrentando Al ejército De Siracusa A las afueras A las afueras Los protes Van en su ayuda La base aérea Ya está avisada Con todo listo Por si fuera necesario Escapar de aquí Mierda Mierda Tengo Hemos Vale Soy de referencia Mierda Escucha Estamos A dos calles De ellos Necesitamos Que escapen de ahí Dije Mientras Empezaba a correr Hacia la primera calle Sony ¿Qué ocurre? Dijo Rey Al ver la cara de Sony Me acaba de llegar Un mensaje De los protes O lo leo Dijo Está asustado Rápido Debe evacuar La compañía Corazada 13 Es una trampa El ejército De Siracusa Junto a los rebeldes Va hacia allá Rápido Hemos colocado El próximo En la ciudad Para volarla Por los aires Tenéis una hora Una hora Chicos Esta calle Es la única saída Luz y Uyre Colocad el próximo A lo largo de la calle Para volarla Por los aires Cuando excavemos Nosotros Vamos a encontrar Una barrigada Para que podamos frenar A los enemigos A la hora de salir Nosotros Dije nervioso Rocks Aquí hay un blindado De la compañía Abandonado Voy a ver si puedo Arreglarlo Para poder usarlo Como vía de escape Dijo Pérez Mientras forzaba La puerta De este 20 minutos después De acuerdo A su puerto La compañía está cruzando La calle Dije Mientras uno Carazón Se acercaba A nosotros Están disparándonos Fuego de cobertura Dijo Vano Mientras una granada El enemigo Emplotaba cerca De su casa De una casa Cabo Lior Necesito saber Cuántas unidades Hemos cruzado Para salir pitando Cambio Le dije por radio Cabo Crop Se presenta Cabo Lior Ha caído en combate No hemos repudido Llevar el recuento De tropas Pero han caído muchas Nos retiramos Hacia la base aérea Allí nos vemos Cambio Dijo Ete Mientras ya habían cruzado Varios vehículos blindados Rocks Siguen cruzando Rocks Siguen cruzando Aún quedan unos cuantos Dijo Red Disparando al enemigo Que lo perseguían Preparar los presivos Nada estará Todo fuera Dije cogiendo uno Blindado arreglado Lo pongo en marcha ya No tardéis chicos Último hombre fuera Dijo Sony Mientras cruzaba El último tanque Volar en la calle Dije Mientras le daba Al accionador a Rex Todo el blindado Rápido Dijo Ete Mientras nos metíamos En el blindado Y la calle Saltaba en pedazos Al apretar Este El accionador Veinte minutos Para las explosiones Dije Mientras nos alejábamos Veinte minutos después Tres Dos Uno Dije Mientras comenzaba A apretar todo Virgen Santa Dijo Sony Al ver como empezaban A tragarse las explosiones Toda la montaña Cuánta cantidad de explosiones Había Dijo Red Asombrado Mientras una nube de fuego Se tragó Los radiadores de la ciudad Lo suficiente Para dejarlo Durante una temporada Sin poder salir de la ciudad Venga chicos Salid fuera Es hora de que embarquemos A los aviones Nos vamos a la delgada Trinchera Dije Mientras salía todo Desbrindado Cabo Krupp Recuentro Le dije Mientras estábamos De camino a la base No es muy emperazador Pero solo han sobrevivido Diez tanques Veinte vehículos De aconozados Cinco de terreno Y doscientos soldados No hemos podido Hacernos más Media hora después Nosotros vamos ya A la base Está siendo vacuada Nos envía Hacia la ciudad De Philpots En el norte De la región De Railpass Vamos a fortificar Esta ciudad Y si caen Estábamos perdidos Te enviaremos un informe Para explicarlo todo Dijo Krug Dándome la mano De acuerdo Dije Mientras nos dábamos la mano Rocks Que alegría Que estéis bien Dijo Vulta Para verme La base aérea Va a ser destruida Nos retiramos De Siracusa Nos vamos a la delgada Trinchera Si hermanos Vamos chicos Todos arriba 15 minutos después Despegue Dijo el piloto Bueno chicos Descansar Yo tengo una videoconferencia Con los dos mandos Vamos a ver que nos dicen Dije mientras me puse los cascos Y encendía el ordenador Buenas tardes a todos Dijo Eli Vita la situación Debo comunicar Que el ejército Se retira de Siracusa La compañía Corazón 13 Y la de logística De tierra Y la compañía 7 Se van a defender La ciudad de Philpots Al norte del país Allí está la nueva base aérea Del ejército del aire Por otra parte La armada está por el mar Del sur Patrullando la isla Quilops Gran punto estratégico Nos defenderán De un ataque por más Y aire a la capital La esfertería aérea Se suma también A la defensa De la desgada trinchera Es nuestra única oportunidad De aguantar Y poder retomar La invasión De Stukjas Ya nos disponemos De la policía militar Debido a que se han tenido Que venir a la capital A dar apoyo A la fuerza y cuerpo de seguridad Debido a los ataques terroristas De los rebeldes Abotados a los Quilpas No voy a mentir Esto se me está poniendo muy mal Os deseo mucha suerte Cambio y corto Joder Es más complicada Es más complicada La guerra de lo que esperábamos Dijo remiándome De presencia Diría yo Muchas veces no sé De dónde sacar fuerza Debe descansar Lo que va a ocurrir ahora Va a ser muy decisivo Será mejor que duerma Y bueno chicos Pues aquí tenemos capítulo 5 Ya cada vez va quedando menos Y espero que os estén gustando De verdad De todo corazón Porque A mí Me gustó muchísimo Sí que puede ser que tenga Muchos errores Que La corrección No haya muchas palabras Que tengan mal escritas O Ya no mal escritas Sino Que se haya jodido Porque Tuve un problema Con el archivo Gord Y tal Pero bueno Es mi primer libro Y yo espero que de verdad Os estén gustando mucho Y nos vemos En el siguiente En el siguiente capítulo Chicos Muchas gracias por todo